¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Dominique Azar Ahí está, estoy junto con Rey Yulia otra vez ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Hola Rey! Y bueno, aquí tenemos el nuevo playtruck que ya tenemos hoy Otro playtruck de PlayStation 2 Ahí tenemos el videojuego de película Como lo grabé Este es el juego basado en la película Ahí vamos a jugar Eda va a adaptar el videojuego ¡Sí! ¡Así es! Este es uno de mis películas favoritas de Madascar Es de una de las películas que yo mismo favorito que vi cuando tenía 13 años Y ahora lo grabé este juego basado en la película Madascar ¡Te va a gustar! Esto ya lo encontré grabado en el Kung Fu Activision ¿Se acuerdan de ese logo? Muy antiguo De Dreamworks Estos rayados Tres ¡No! 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 ¡Si! Y el si va a deshacar el videojuego Ya vamos a empezar este juego muy bueno Oh dios Si que va a ser grandioso Es de la película de videojuego Videojuego de película Ahí esta Mort El pequeño de murcito Bueno hay que empezar ya el juego A ver Yo pongo aquí Ahí pongo en silencio Que si no va a sacar pica por el copyright Ya Rey de Nueva York Bueno ahí va Ahí se puede ver el zoom zoom Soy un zoom zoom Soy un zoom zoom Este suena No 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 Un peluche Ciudad Nueva York Quizás hoy lo encontraré ¡Colec 3 caras de poder! Mira ahí puedo encontrar la rápida Zebra El Zebra Ya ahí puedo andar con esto Esto es genial A mi también Esto puede ser ejercicio Yo he ido al parque andando así eso Ok, buen sueño Ya Ahí estaban los niños I want to ride Zebra I want to ride Zebra Ahí tenemos el primer movimiento Patada Colecta monedas para comprar unos objetos En la tienda de Souvenir Las monedas de plata Son de que tenemos El lodo, las monedas de oro Se hace que te da 5 Esto es bueno No puedo salir de ahí No puedo salir de ahí Wow No se que hay Ya sigamos No puedo salir de ahí Después de un momento Opciones Vibración Sí Voy a bajar la música Ahí está Muy bien Muy bien ahí Continuamos A ver los gols Marty, Power Keep Ya Ahí están las instrucciones Ahí está Ahí puedo bajar La voz De Alex de Leon Ahí va Quedas de minutos Quedas de minutos Quedas de minutos Recuerdo que es su cumpleaños No tienes que me meter Estaba siendo sincero, hombre Es bueno verlo Bien, me atravesé Te he escuchado Pero la vez Seleccionado Sí 4 shows a day Gotta get into character fuck times That'll take a stall, sure Yeah, 4 and 8 And with all due respect for what you do And your whole treadmill shtick It's not the easiest thing in the world remaking myself From scratch after each performance But seriously, man You've hit the pick 1-0 On the call once So, you want me to run you through your own teeth? Actually, a living audience does kind of help me Focus my chin Just stand still right there Perfect Marty, perfectly stationary Thanks Ok Press the jump button to... I think by now we're up to speed on jumping there, Evel Knievel Ok then, get jumping Find your 3 powercots so we can move along Ok Oh, I know the lion Oh, I remember how I was going to go there To the zoological That I saw some foreigners That I went with my penguin friends Ok, ok, ok You made me do this Ok, continue Ok You have to grab 2-3 cards apart No, another movement It's so nice to interact with the bands This music, no, no It's not the same thing It's not the same thing Now, yes It's not the same thing It's a little bit Look at the front of the donkey I'm going to take it with this I'm going to take it with this ¡Ah, Patito de Jule! Ahí está Ahí le da el... le doble comunidades Ahí va Doble salto At the top of your jump, just press that freaky jump button and give your somersaults a higher pace Wow Now, let's see you jump through the rainbow range Well, looky here, it's that overly pampered lion Let's show him who the real kings of New York are Uh oh Ay, las de cajitas You can't do your act with those pigeons raining on your parade Use your attack button to roll it and scare them all The circle It's with this, right? Ah, the square! The square is where you can assist You can't do it Look at the bloody 90 And here we go Ay! There's a moneda there! Ah! It's likeชwert Limous What can I say These people no talent when they see it Something שנ..." Ah! Ahí va Se ha sentido Ahí voy para allá Y agarro una moneda Ahí va Ahí va En la parte del espectáculo Ok, ahí termine con Alex ahí Ahí está Melba El jefe La jefe ¿Qué pasa? Bueno, solo me siento un poco... Oh, las cosas están bien conmigo Excepto, por supuesto, para los germes Oh, y luego hay los micróbes Y luego hay el hecho de que he estado esperando Para mi medicación por los últimos 38 minutos Oh, Marty, este es el final ¿Cómo puedes hacerlo? Ok Nos vemos luego Melba Está nervioso Melba Ahí tengo otro globo No sé si hay... Está dando un turn ahí En este zoológico Pero la vida real Era muy... El... El... El Central Park de Nueva York Era muy chico Y... Y en esta película Ahí se ve así grande Otro griego más Ahí voy a usar esto Ahí voy a disparar así Esto es cool Hay que disparar a proteger esto Hay que proteger la torre Sí Esos azules están molestando Toma Oh 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 No por texto No por mucho texto Ahí Mirenlo No por mucho tiempo Ahí lo voy a disparar todo el lugar No por mucho tiempo Hay que apreciar Ahí lo voy a disparar Ahí lo voy a disparar ¡葬い! Ahí lo voy a disparar la torre ¡Suscríbete al canal! 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 Otomo, se llena de gracia! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Uhh! Estuvo cerca. Voy a atacar la moneda Sí. Hay por hacer asi Ya queda algo a recoger como 100 monedas No se si hay mas de estos Estaba en la piscina de pingüinos Ehh Mira esta los pingüinos Ehh Solo pingüinos ¿No? 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 Ok 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 Mira son mis vecinos pingüinos Yo soy Rey y Julio Ya se encuentran esos Son tus amigos ¿No? Si Si Ok Uno dos Tres No hay los verdes Ay los verdes Venga venga Hey Ay Ay colvo Ay Pucha Otra cosa Vamos a hacer Vamos a hacer No puedes sacar los coles equivocados No 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 por la pucha No 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 Ay 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 No 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 A ver Voy a agarrar las monedas primero No 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 ¡Solidia! 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 ¡Hop! ¡2, 3, 4! ¿Cómo el libro de la selva? Sí que me gustó el libro de la selva así. El antiguo me gustó. Pero la nueva no sé. El remix no sé. Ahora sí. Eso me suena a la voz de... No sé. Esa del Capitán Carlos Díaz. El Jorge. El de Jorge. El de Jorge. El de Jorge el cafecito. Que es uno muy parecido. El de la película. El de Jorge. Veamos que la versión en inglés de la serie cambió de voces. Que van a ser como en pequeñitos chicos. Vamos a ver si podes encontrarme unas lente de sol Lente de sol Que torce de este niño AHÍ ESTÁ No te deshacen, no te deshacen No te deshacen, no te deshacen Ahora, dame un buque, soldado Si que loquita ese pingüino Ahí Fue la primera vez de la piscina Has completado tu entrenamiento No te deshacen ¿Colete un ticket para restaurar el puño o la salvación? Ok Colecta 10 tickets para tener un... ¿Colete un ticket para restaurar el puño o la salvación? Ok Colete 10 tickets para tener un... Una vez ¿Qué tal? 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 No hago la palabra médica ¿Mi equipo de desinfectante de biohazardos está tarde? ¿De nuevo? No puedes recibir buena ayuda Y se comunicarse Así que intenta desculpar ¿Te pensaste de limpiar la caja? ¿Pero no te voy a ir a hacer de limpiar la caja? ¿En serio? Si, pues sí. Si, pues sí. ¿Pero de limpiar la caja por aquí? No me preocupo de... ¿Pero de limpiar la caja? ¿Pero de limpiar la caja por aquí? Ahí Malme ¿Porque? ¡Oh, gross! ¡Suscríbete, fowl, fowl! ¡They're like germs with wings and beats to dicks! ¡At last! ¡The cleaning crew! ¡See, Marty! ¡See, see, see! ¡Yup! ¡I'll never doubt you again, Norman! ¡Duck coffee on that, though! ¡I'm more concerned with how the chaos affected my immune system! ¡I'm sure it will recover! ¡If you're mental state that you should be more worried about, the zoo is driving us crazy! ¡I just have to get out to the wild! ¡Ah! Thanks, Melvin! ¡Time to get back to my place to meet some of that fine Kentucky Bluegrass for lunch! ¡And dinner! ¡And dessert! ¡Hmm! ¡Hmm! ¡En terminar esa primera parte! Esa primera... ...primera idea! ¡Oh! ¡Sí! ¡Escape de Martín! ¡Estamos bien! ¡Ah! ¡Pueden comprar cositas! ¡Ah! 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 ¡Capital! ¡You've come to visit us! ¡Do come in and take a look at our menu and what are we coming to sale items! ¡Las flores flores! ¡Las flores flores! ¡And a lovely day for us, old boy! Coin Magnus... ...175 Extra Hell ¡Ah! ¡Ay, yes! ¡Mili-en juegos! ¡Oh! ¡El Tampi, que está ese! ¡Hay un secretito! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Vamos, Atido! ¡Ah! ¡Ah, no puedo hacer ningún espalda y a ver esto! ¡Escape de Martí! ¡Vamos! Escapa de Martí! ¡Vamos! ¡Más de maravilloso! ¡Más de maravilloso! esta cerca de Skippen esta cerca de Skippen ya no hay que hacer ahora me siga a darnell eso no hay que hacer darnell ¡Vamos! 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 Pienso que so. ¡Buen elefante! ¡Vamos! ¡Si! ¿Para que elefante? ¡Qué elefante! ¡Adiós! Otro amiguito, el camellon Ahí le de otro que está ahí, la última es ahí Creo que es una policía Pero vamos a darlo, pero no se está dando cuenta Ok, la última Recuerde recoger moneda muy importante Que más de 100% No hay problema, sé por qué estás aquí ¿Quieres una carta de poder? Bueno, aquí vas Wow Ahí tenemos otro movimiento Ahí, acercar Hey, ahora que tienes la habilidad de caer Probablemente deberías ir a reunir con tu amigo de Penguin Ah, pero está el contiangulo Ahí tenemos la llave Ahora que tienes la llave, seguíme a la puerta azul Hay que tener cuidado para la policía O si no, va a atrapar y va a quitar una barra de energía Mira Ahí está Bueno Oh, esto va a ser Oh Oh ¡Hora! Ok Esto es de los hijos Toma esto Hay más cosas adentro, más monedas Bueno, por favor, se sigue con ya Pero, échale Oh, esto va a ser peligroso Que si no se va a ver, me va a escuchar Oh, no Ah, no sé, el botón este Vea, la lanza así Creo que no Toma Sí, que Alex es famoso del solo que puedes sentar Voy a sentar ahí Falta 13 minutos 35 monedas más Toma, presencia Que no puede atraparlos por animales Sí Ok Toma esto Oh, no Atrapado por el hombre Ya Toma No ¿Qué onda? No Esto va a ser incómodo No Ahí está Tien esto Policía malo Policía malo Luego recoge estos Sigamos Don't say Don't say it, don't say it I've heard it all before Heard what all before? Very funny Yes, my nose is slightly gargantuan And yes, I'm very uncomfortable with that It's a serious medical condition That affects my entire species To varying degrees Yes, I am getting a nose job Then I'll make sure to point out All your shortcomings Settle down, pal I'm not making fun of your nose I'm just trying to get out of here Without any of these guards seeing me Well, since you're not here to destroy What little self-image I have left I suppose I should tell you That if you kick those poles You will activate those safari noises The guards will have to leave their posts And investigate A ver si lanza así con esto A ver si lanza así con esto A ver si lanza así con esto Oh no, no, no again When are they I should probably get back to my post No, I'll just stay around here a little longer Very good Nice Está limpiando Ya No sé si hay más cositas, monedas, más nada Bueno, vamos para allá Solar ¿Dónde estás? Kipear ¿Dónde estás? Ahí está Queda 41 minutos Y termine el video Yo estoy sacando cositas ¡Vamos, monedas! Toma, dable golpe Toma, doble golpe ¡Mil kötü! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Tien! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡El pueblo consigue un nuevo record! ¡Aaah! ¡Ahí podemos! ¡Vamos a tirar antes que... ... antes que... ... que va a terminar el partido ... que ya no queda tiempo ¡Aaah! 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 hay un oso un oso polar oh yeah feels good oh yeah oh yeah oh yeah Ola. ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Hoy a directamente hacia el camino de peligro, mi amigo! ¿Qué estás diciendo? ¡Es el Zúhunter! ¡Ese es el Zúhunter! ¡Ese es el que se convirtió a la seguridad de la seguridad de la noche! Cuando todos se han ido a casa, ¡Hoy a hacer una fortaleza de hay bales en frente de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Cuidado por los heavy-duty tranquilizadores! ¡You'll need to keep your head down unless you want a quick nighty-night! ¡Right on! ¡Thanks, man! ¡Ay, prevención! ¡Woooooooh! ¡A ruckus?! ¡Oh, I hate ruckuses! ¡Ah, I should probably get back to my post! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡What's all that commotion! ¡That's a soundball making noise, all right! All right, there's the last one! ¡Ah, there's a soundball! Oh! ¡I have no idea how to shut this off! ¿What do they think I am a rocket scientist or something? ¡Ehh! A ver si lo voy a hacer Todo bien Ya va a haberte antes de acabar el video Que ya no queda tiempo ¿Qué sonido de tormenta esa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Toma ¿Qué ha... Queda 53 ¿Qué ha... Oh, yeah Oh, oh my god No... No escape Hey! What about me? I can't just float away! Your balloons ain't big enough! ¡Qué tipo tan bueno! Sí, pero para mí no. Sí que es un poquito psicótico, ¿sabes? Creo que yo voy a ver. Creo que yo voy a ver. Vamos a ver en la sección de Julian. ¡Golpes! ¿Qué es eso? Oigo, la voz de Esquipe, pero se fue. ¿Qué hagan? Sí, como le das más. ¿Qué hagan? 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 No es la última moneda. Última moneda. Creo que no. No hay monedas. No hay monedas. ¿Qué hagan? Oh yeah! Oh jeez! I ain't gonna let you get away this time! Buenas noches! Bang! Woohoo! There he went! Well there! Well there! Let's leave the video here! And tomorrow we're going to continue this playthrough of Madagascar! This is the third one! New York City's Trick Chase Very good! Here we're going to buy it! This will be all for today! I hope you enjoyed this first part of Madagascar! We have a limited time offer on new items, limited that is until someone buys them! I'm going to buy it! That's all! That's all! Good morning! See you in the next one! Bye! See you in the next one! Bye! Hasta mañana Que tenga un buen día